Hola, Mr. Otra semana aquí en el Estreo Balear contra el Alcoyano, otro rival directo, y sería una oportunidad de lujo, ¿no?, sumar esta victoria que, según el resultado del Inares y el Ejército Salud Peño, ¿podría respirar al equipo y salir del estrés? Bueno, sí, primero centrarnos en lo que estaría en nuestra mano, que sería en hacer un buen partido, en volver a ser un equipo competitivo, solidario, todos los adjetivos que nos vienen caracterizando en estos últimos partidos, y bueno, ahí es donde tenemos que poner el foco, seguir teniendo continuidad en lo que hacemos un domingo, con continuidad en el otro domingo, con continuidad en el otro domingo, y para nosotros eso, coger esa velocidad de crucero, ese nivel competitivo y no bajar de ahí. Parece que poco a poco van llegando los resultados, no sé si esto de alguna manera te ayuda como a tener tu once tipo más o menos un poco en la cabeza, o más o menos vas aclarando las ideas. No, o sea, yo mis ideas las tenía claras y las tengo claras, es verdad que hemos ido probando jugadores, pero lo del once tipo es que no existe en el fútbol moderno, son momentos de forma, creo y intento ser lo más justo posible, a veces no lo soy y a veces no es posible serlo, intento poner a los que veo que están mejor para afrontar el partido que toca, y a veces las cualidades para ese determinado partido son las apropiadas. Entonces, por ahí, si repasas mi trayectoria, no he tenido nunca un once que digas, ostras, estos once juegan siempre. No, me gusta que toda la gente esté, que la gente lo ponga difícil en los entrenamientos y yo poder tener alternativas. Habrá días que nos interesen un tipo de extremos, otro tipo de extremos, diferente, otros que vayan, unos que sean abiertos, otros que vayan más por dentro. Hay centros diferentes, alternativas para poder elegir y poder competir cada día mejor en diferentes escenarios, porque si os dais cuenta, todos los partidos no son iguales. Cada día toca una cosa. Hace ya un tiempo, en la previa del partido contra Melilla, que suponía que fue una final, dijiste aquí que nos sorprendió un poco a todos, que lo importante no es el resultado, sino el ir siendo más competitivos y el ir generando ahí un bloque, desde pasado el tiempo parece que lo va a ir logrando y que haya una evolución en cuanto a eso. Sí, porque es lo que podemos controlar nosotros. Y si queréis nos centramos en el resultado y mañana viene un golpe de fortuna o de infortuna y ya lo tiramos toda la casa abajo. Entonces, ¿dónde nos podemos centrar nosotros? En competir, en ser competitivos, en buscar una forma de competir esos partidos para que te acerquen lo más posible a un buen resultado. Cuando conseguimos eso, pues un día chutamos de 200, ya en Mérida, chutan de fuera del área en el larguero. Pero, ¿el partido está competido? Sí. ¿Bien competido? Sí. Otro día a lo mejor desde esos chupes van dentro y dices, ¿he hecho algo mal? No lo he hecho. Pero el otro ha estado más acertado y eso no se puede controlar por parte nuestra. Si el otro equipo está muy acertado en sus llegadas o tenemos un golpe de mala suerte, que puede ser el árbitro o un error arbitral, eso nosotros no podemos controlarlo. ¿Qué podemos controlarlo? Mantenerlos en el partido, estar fuertes, seguir compitiendo, concentración, todo eso. Y con todo eso, al final, a la larga, un partido pierdes, pero alguno gana seguro, alguno, alguno gana seguro, 100%. Y después, como te digo, si solo nos fijamos en el resultado, vienen las frustraciones de, es que hubo un error. Ya, el otro día también hubo errores y no te penalizan. Errores hay todos los días, pero si solo te centras en el resultado, cuanto que se te pone en contra, ya viene la frustración. Y yo prefiero centrarme en eso. ¿Hemos jugado un buen partido? Sí. Ahora, ¿qué ha pasado? Miramos el resultado. ¿Hemos ganado? ¿Hemos empatado o hemos perdido? Porque en fútbol, jugar un buen partido, nunca te da el resultado 100%. Y desde que llegaste aquí a la Lugua de Ares, ¿en qué punto se encuentra el equipo de lo que tú quieres llegar a conseguir? Ostras, esta es difícil, ¿eh? Bueno, me gusta. Yo creo que tenemos todavía margen de mejora. Sí, seguimos teniéndolo. Podemos transitar muchísimo mejor, podemos hacer contraataques muchísimo más rápidos y más precisos. Y después podemos tener tramos de partido con balón donde tengamos más posesión y donde hagamos más daño al rival con esa posesión. Creo que por ahí pasa nuestro punto de mejora. Y tenemos que seguir creciendo. Los equipos no hay que ponerle límites. Tiene que llegar tu límite y decir, hostia, de aquí no puedo pasar. Pero no te lo tienes que poner tú. ¿Y cuáles son un poco las fortalezas que debe estar apoyando? Pues mira, es un equipo de autor de Vicente Parras. Un entrenador al que, sin conocerlo, le tengo admiración. Porque hace que todos sus equipos, jugadores que le lleven y se los cambien 20 jugadores cada año, su equipo siempre es competitivo. Siempre es sólido, le hacen pocos goles, siempre contraataca bien, siempre tiene un buen parón parado. Puedes ver al Collano este año, lo ves el año pasado y es muy parecido. Y el anterior, y muy parecido. Puede estar en unas cosas un poco mejor, otras cosas un poco peor. Pero es un equipo que es el otro del miércoles mismo, hace una primera parte, donde el recreativo, yo creo que lo pasan mal, pero es capaz de mantenerse en el partido, mantenerse, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Llega la segunda y tiene sus opciones de remontar. Es un equipo, para mí, un ejemplo. Un ejemplo de ser competitivo. Que después, a lo mejor, en ciertos momentos, pues como lo decimos nosotros, que podemos jugar mejor, sí. Pero la base, la base es esa. Y la base la tiene. Y tiene esas ideas muy, muy claras. ¿Cómo tiene tu enfermería? ¿Enfermería? Sí, a ver. ¿Para hacer mejor bloque? Que no se me olvide nadie, ¿vale? Que no llevo apuntado. Bueno, tenemos a Jero, que ya sabéis, sigue con su recuperación. Esperemos contar con él cuanto antes. Después, Javi Moreno, que sufrió el lunes una contractura, no llega a ser rotura, una contractura en la parte de atrás, fuerte. Y ha estado entre algodones toda la semana, recuperándose con el recuperador, que no estará para el partido. Oscar, que seguía de la semana anterior, con molestias también. Y han estado trabajando los dos aparte. Y no los tendremos esta semana. Chisco ha estado con el grupo en ciertas tareas, no en todas. Siempre de comodín, introduciéndolo poco a poco. Tampoco estará para el partido. Y después, pues la de Josep Jaume, que queda todavía un poquito. Va entrando a trozos con el equipo, pero todavía su recuperación sigue. Y la de Leo Ferroni, que esperemos que la semana que viene empiece a entrar, pues eso, de comodín y de algunas tareas con el grupo. ¿Al Osa no lo recuperáis, no? ¿Ah? ¿Al Osa? Jorge. Ah, sí, sí. Jorge, sí. Jorge ya estaba la semana pasada en condiciones de entrar. Decisión técnica, si no fuera. Y esta semana, pues, lo mismo estará a disposición para seguir la partida. Y también, ¿también crees que puede pasar factura, puede beneficiar que haya jugador de alto ya donde esté con la junta de Recre, que acumule cansancio y te va a venir aquí? Si algo de cansancio siempre acumulas, pero si vamos a salir pensando en que nos van a regalar el partido porque jugáramos en miércoles, sería el error más grave que podemos cometer. Creo que sí, que algo les va a afectar, pero que no es algo que nosotros tengamos que centrar nuestro objetivo en esperar a que les pase factura. Entonces, nosotros tenemos que salir a jugar nuestro partido con nuestro ritmo, intentar imponer lo que nosotros queremos, ser incómodos para el rival, etcétera, 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 y olvidarnos de esas cosas. Y bueno, también es cierto que este Alcoyano, igual un poco lo que nos ha pasado a vosotros, a domicilio, sobre todo ha tenido algunos problemas, en fin, ha sido una victoria fuera de casa, solo dos goles anotados. No sé si eso también nos traslada un poco la... En Málaga. Una victoria con dos goles en Málaga. No es poca cosa, ¿eh? Bueno, sí, no sé si os traslada un poco la sensación de que es un partido en el que hay que ganar sí o sí. Ah, bueno, es que volvemos al inicio, no es... Si volvemos a otra vez, es que hay que ganar sí o sí, es que... Que ganar tiene que ser una consecuencia de lo que hagamos nosotros en el campo, o sea, tiene que ser... Tenemos que volver a ser intensos, tenemos que volver a ser un equipo que se ha guerrido, que los duelos va fuerte... Todo eso, es que se puede poner, a ver si encontramos una mejor circulación, a ver si encontramos una mejor... Eh... Situaciones de gol, estamos más acertados, etcétera, etcétera. Y con todo eso, después, vamos a ver qué ha pasado en el resultado. Igual le hemos tirado diez veces, lo hemos metido y ellos en ninguna consiguen un gol de, yo que sé, de cualquier historia. O empatamos a cero. Eso no es para nosotros una debacle. A nosotros lo que sería muy lamentable sería, pues eso, no dar una buena imagen, no volver a... A ese equipo con las líneas muy separadas, ese equipo que no va junto a presionar, que no va junto para atrás. Eso es lo que no podemos recaer en esas cosas que hemos sido en algún momento de la temporada. Vamos a volver a ser otra vez un equipo competitivo. Y siendo un equipo competitivo, si no sumamos esta, sumaremos la siguiente. Hay que... Yo confío en que los resultados llegan con esa competitividad. Y el jugador que está en una gran dinámica es David Rodríguez, que lleva tres jornadas consecutivas marcando gol. Que ha sido su principal viento en su carrera. Me imagino que para él es muy positivo y que está en un estado de ánimo muy bueno. Y también es consecuencia de la mejoría del equipo. Para él se da positivo. Para nosotros es oro puro. Porque la que tiene la mete. Es oro puro. Y después, bueno, pues intentamos que más gente se vaya añadiendo a... A esos goles que hace David, ¿no? El otro día fue Miguelete, el anterior Armando, vamos a ver si más gente de esa segunda línea. Porque necesitamos esos goles de segunda línea. Igual que necesitaremos algún gol de balón parado. Todo lo que va a estar sumando es positivo para nosotros, ¿no? Siempre, como digo siempre, esa mejoría también pasa por esa portería cero, esa portería cero. Y entonces un gol ya te da esa sensación de que puedes ganar el partido. O de estar cerca, como el día de Castellón, ¿no? Estás cerca siempre de ese resultado corto, 2-0, 2-1, 2-1, 3-2. No te alejas del partido y estás en disposición de pelearlo. De pelear puntos. Eso para nosotros es muy importante. Estar competitivos para que no nos alejemos y sean esos resultados cortos. Lo que sigue, como dices, supongo que te pondrá contento ver que desde que has llegado has ido marcando, o has ido dejando claro, objetivos. Los viernes, primero era que tengan una idea clara, después no encajan, después empezar a marcar, después que llegue la primera victoria, fue la primera victoria fuera de casa. Y parece que todo se está cumpliendo y que el equipo está en una dinámica, con resultados más que positivos. Eso supongo que también te tranquilice y se ve también en los entrenamientos el buen ánimo de la tortilla. Comiendo, comiendo, bueno, tomando algo y comiéndome una tortilla en el mercado, en el mercado, ¿no?, que ya vais aquí. Un aficionado se me acercó y me dijo una cosa que me hizo reflexionar. Y es, y tenía toda la razón, ¿no?, que estamos siempre enfocados en, si ganamos este partido y ganamos al siguiente, salimos, si ganamos y ganamos, salimos. Y me dijo una cosa que era, siempre queremos saltar tres escalones y nos resbalamos y nos caemos al principio. Y eso me hizo reflexionar y le dije, hostia, pues igual hay que ir escalón a escalón para no resbalarte. Y dice, es que aquí en este club siempre queremos saltar mucho y nos resbalamos y nos caemos. Me lo escenificó así, ¿no?, yo no conocía tampoco, bueno, pues el pensamiento que hay en el club. Y me hizo reflexionar y, bueno, pues empezamos a intentar poner objetivos que sean alcanzables, que no sean muy complicados, sobre todo porque al final eso también en la mente del jugador le afecta, la frustración de haber fracasado, siempre porque el resultado y fracasas. A veces, bueno, pues no fije en el resultado. Vamos a Castellón y damos una buena imagen y estamos competitivos todo el partido. Vale, pues ese es el objetivo. Si después conseguimos algo, bien. Si no conseguimos, por eso, sí que tienes razón, ¿no? El ir alcanzando pequeños objetivos fue un poco lo que, después de esa reflexión de ese aficionado, pues dijimos dentro del cuerpo técnico, yo vamos a marcarnos pequeñas cosas que nos vayan haciendo crecer también, sobre todo en el ánimo. Esa plantilla estaba bajísima de ánimo. Y marcarse a lo mejor el, a ver, a ver, que sí, que dejamos la portería a cero. Y lo consigues. Aunque no habíamos ganado, hemos empatado solo, pero bueno, parecía que habíamos ganado. La siguiente, vamos a ver si dejando la portería a cero podemos hacer un gol. Nos sale. Vamos a ver si nos mostramos competitivos. Y a Castilla pegamos un batacazo. O hay que levantarse. Pero en fútbol y la vida es así, hay que caerse y levantarse. Un punto más. Gracias.